Todo empezó con Alien Isolation, un juego que escuchaba tu respiración. Si hacías ruido, el alien te encontraba. Fue la primera vez que un videojuego te sentía. Te veo. ¿Qué haces? Estoy trabajando. Ay, perdón. Alien Isolation. Aquello era solo el principio. En Valve ya trabajan con interfaces cerebrales. Casco en la cabeza, lectura en tiempo real. Si estás frustrado, lo detecta. Si te distraes, lo sabe y te reconduce. ¡O te asusta más de lo que esperabas! No hablamos de adaptar la dificultad. Hablamos de adaptar la experiencia a tu mente. En Barque Studios ya ha creado personajes con EA que improvisan como si pensaran por sí mismos. Cada partida es única. Cada conversación, impredecible. Los NPCs serán personajes pensantes, dimensiones... Una cosita. ¿Qué quieres, Dolores? ¿Yo cuando salgo, Roger? Hoy no vas a salir. ¿Por qué no? ¿Me dejas? ¡Ay, qué genio! ¡De verdad! ¿Por dónde iba? Ah, y si escribes en Runway Worlds, un planeta donde los árboles lloran cuando estoy triste, entonces lo vas a ver, lo vas a sentir porque lo habitas. Es como si la imaginación tuviera un motor gráfico. Y el videojuego, consciencia. ¿Y si el juego supiera que estás triste antes que tú? No porque se lo digas, no porque llores, sino porque algo en tu frecuencia cerebral cambia y lo registra. Y el juego lo sabe. ¿Y si pudiera ayudarte sin que tú se lo pidas? Ayudarte o dirigirte. Cambiar la música justo antes de que te desconectes. Mostrarte un personaje que te dice justo lo que necesitas oír para que sigas enganchado, para que no te vayas. Como si el juego te conociera tan bien que pudiera usarte contra ti. ¿Qué hacemos entonces? Entonces, como creadores, tenemos que diseñar experiencias que respeten al jugador, que no lo expriman. Poner límites a lo que se puede medir y a lo que se puede usar. Crear desde la ética. Y como jugadores, tenemos que ser conscientes de que si el juego nos conoce, también puede controlarnos. Y elegir bien con qué sistemas y con qué juegos nos conectamos. Como sociedad, tenemos que exigir las reglas claras. Que los juegos con tecnologías biométricas o cerebrales informen, protejan y no crucen la línea del consentimiento invisible. Porque el juego del futuro es un juego de poder. Y ahora mismo estamos decidiendo quién lo gana.